Y otra vez, ¡vamos a jugar! ¡Ajá, ajá! ¿Qué vamos a jugar hoy, monosílabo? Pues, vamos a jugar un juego de móvil o celular, que se llama Stumble Guy. ¿Stumble Guy? ¡Ay, ese es famosísimo! ¡Me gusta! ¡Sí, es un juego muy divertido! ¡Ay, ese niño como que tiene ganas de ir al baño! No, 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 Nicolás. Mira, aquí tenemos varios personajes que podemos desbloquear en el transcurso del juego. ¡Wow! ¡Son muchos personajes! ¡Qué bien! Aquí también tenemos el pase de batalla. ¡Ay, ¿qué es el pase de batalla? Son pases que nos dan en el transcurso del juego para tener más opciones. También tienes torneos, grupos que puedes tener con tus amigos. Y aquí en la tienda tenemos una caja gratis que podemos abrir. ¡Ábre la caja, por favor! ¡Ábrela, ábrela! ¡Es un premio al azar! ¡Vamos a ver qué nos toca! ¡Ay, vamos a ver, vamos a ver! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Ay, me estoy mareando! ¡Ay, inusual! ¡Ajá, ajá! ¡Es un turista! ¡Podemos equiparlo! ¡Qué bueno! ¡Ahora nos vamos! ¡Y creo que ya podemos jugar, ¿verdad? ¡Ya podemos jugar una primera partida! ¡Pero primero vamos a colocarnos el nombre! ¡Ay, ¿por qué no le colocas mono, mono real, te parece? ¡Ajá, ajá! ¡Así estaremos jugando aquí en Stumble Guy! ¡Vamos a jugar, que ya quiero jugar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aquí estamos esperando conectar con un servidor! ¡Guau! ¡Son 32 concursantes! ¡Vamos a ver qué mundo nos toca! ¡Ay, me estoy mareando, monosílabo! ¡Ay, cuál nos toca, cuál nos toca! ¡Ya! ¡Es un mundo aéreo con obstáculos! ¡Guau! ¡Ay, tengo miedito! ¡Y comenzamos! ¡Nosotros somos el del gorrito blanco! ¡Mira, vas bien, monosílabo! ¡Sigue, sigue jugando! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Mira, ahí viene uno! ¡A ver! ¡Ay! ¡Vas a clasificar, porque tú eres un... ¡Prrrrro! ¡Aquí vamos jugando y evitando los obstáculos! ¡Ay, pero lo que viene es difícil! ¡Ay, cuidado, monosílabo, si te pegan! ¡Que eso debe pegar muy duro! ¡Mira cómo está! ¡Pegándole con el martillo a todo el mundo! ¡Ten cuidado, tengo miedito! ¡Tranquilo, Nicola! ¡Recuerda que es un juego! ¡Mira, ahora viene un trampolín final! ¡Ay, guau! ¿Ya vas a llegar al final? ¿Vas a llegar, vas a llegar? ¡Clasificamos! ¡Qué bueno! ¡Eres un crack, crack, crack! ¡Los que se caen son los que no clasificaron! ¡Y los que bailan somos los clasificados! ¡Yo nunca negué que íbamos a clasificar porque tú eres un crack! ¡Eres el mono! ¡Crack, crack, crack! ¡Y vamos a ver qué nos toca ahora! ¡Ay, estos mapas me vuelven a marear! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Y dónde estamos? ¡Pues en un rato va a salir el nuevo mapa! ¡Creo que va a ser algo muy divertido! ¡Mira, es una isla con un barco pirata! ¡Este barco nos lanza cañonazos! ¡Y esas bolas nos pueden pegar! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Mira, ahí vienen las bolas! ¡Y son bolas de fuego que explotan! ¡Ay, monosílabo, muévete! ¡Para un lado, para el otro! ¡Ay, esa casi te pega! ¡Cuidado con esa otra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, te pegó la bola! ¡Nícola, recuerda que solo es... ¡Sí, es solo un juego, es solo un juego! ¡Pero igual me da tristeza! ¡Ay, ay, ay, ay! Y aquí nos dice que tenemos 25 estrellas, 500 de experiencia y 10 copas. ¡Qué bueno, monosílabo! ¡Eres el mejor! Aquí nos dice que podemos comprar varias cosas, pero por ahora no lo vamos a hacer. En el pase, subimos 25 estrellas, otras 25 más y podemos desbloquear un aspecto aleatorio. ¡Sigamos jugando! ¡Guau, es un mapa de nieve con mucho frío! ¡Ajá, ajá! ¡Y estamos comenzando! ¡Ay, cuidado, monosílabo, que estás resbalando! Esto resbala mucho, creo que es la dificultad que tiene, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! ¡Hay que tener cuidado, pero a la vez tenemos que correr muy rápido! ¡Ahí vamos! ¡Ay, y nosotros vestidos de turista! ¡Y con este frío no me cuadra! ¡Tenemos que concentrarnos en las bolas de nieve! ¡Deslizamos! ¡Y ahí vamos! ¡Guau, cuidado, monosílabo, que vas, borra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, deslizamos! ¡Con mucho cuidado, no te vayas a ir por el fondo! ¡Ahí vamos! ¡Yeah! Y aquí hay personas que no han clasificado, se ve un poco en el video ¡Ay, pobrecito, me da cosita! ¡No te preocupes, Nicolás! ¡Recuerda! ¡Sí, que es solo un juego, un juego! ¡Está bien, la ronda terminó! ¡Y los que caen son los que no clasificaron! ¡Y nosotros sí nos quedamos bailando! ¡Bien! ¡Guay, ansía! ¡Y vamos para la última ronda de este juego! ¡A ver qué nos toca! ¡Mira! ¡Ay, monosílabo, este mapa tiene muchos cañones! ¡Hay que tener cuidado, ya tengo miedito! ¡Dos, uno! ¡Comenzamos! ¡Cuidado, mono, te caes! ¡Ay, ay, cuidado con el martillo! ¡Cuidado con las bolas! ¡Cuidado con todo! En esta estrategia, tenemos que ir muy rápido, pero con cuidado porque hay más obstáculos! ¡Cada vez hay más y más obstáculos en los juegos de StumbleGuy! ¡Ay, este es uno de los mapas más complicados! Porque lo que dices es verdad, mientras más avanzas, más se complica, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! ¡Y vamos llegando! ¡Wow! ¡Clasificamos! ¡Ajá, ajá! ¡Se ve un poco las personas que han fallado! ¡Y ronda terminada! ¡Viene la ronda final! ¡La ronda final! ¡La ronda final! ¡Ay, esta es la más difícil! ¡Vamos a ver qué nos toca! ¡Toca, toca, 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 toca! ¡Es un parque en una jungla! ¡Ay, se parece a nuestro hogar, monosílabo! ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganar! ¡Viene! ¡Ajá, ajá! ¡Venga, intentaremos ganar esta última ronda! ¡Donde hay pantano! ¡Donde hay un poco de dificultades! ¡Ay, no me gustan estas dificultades! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que tener cuidado porque si nos empuja, nos metemos en el lago! ¡Y esa agua nos hace perder vidas! ¡Pero ahí vamos! ¡Ay, ay, yo estoy cansado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a concentrarnos en llegar a la meta! ¡Dale, monito! ¡Dale, dale, dale! ¡Que vamos a ganar! ¡Pasa! ¡Ay, ay, cuidado! ¡Ay, ay! ¡Vamos otra vez! ¡Pasamos el puente! ¡Y creo que vamos a un fango! ¡Vamos a ver si... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Ay, eliminado otra vez! ¡Y este tiburón fue el que ganó! ¡FN Nicolás! ¡Felicitaciones! ¡Ay, mira! ¡Se parece a mi nombre! ¡Pero tiene más dientes! ¡Y nosotros ganamos 30 estrellas! ¡1500 de experiencia y 20 copas! ¡Mira! ¡Y recibiste algo en el pase! ¡Vamos a ver qué es! ¡Es! ¡Es un aspecto aleatorio! ¡Vamos a ver qué nos toca esta vez! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cualquiera es bueno! ¡Cualquiera es bueno! ¡Es un skin de mujer! ¡Guau! ¡Está muy lindo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me encanta este juego! ¡Me encanta este juego! ¡Cuándo lo podemos jugar otra vez! ¡Ajá, ajá! Bueno, si este video llega a muchos likes, ¡lo jugamos otra vez! ¡A darle like al video! ¡Denle like y suscríbanse, por favor! ¡Adiós! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! Amén.